Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2017 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos trasladamos hacia el puerto de Punta del Este porque estuvimos conversando con Andrés Jafif, alcalde de Punta del Este que nos habló acerca de la importancia de tener a la regata Clipper en nuestro país. Mira. Estamos acá en el puerto de Punta del Este, un día un poquito fresco, pero contentos en este día de primavera de hoy tener esta regata Clipper Around the Wall, alrededor del mundo, donde nos visitan varias tripulaciones de todo el mundo, y después de aproximadamente 25 años que no teníamos una regata, creo que Punta del Este prestigia esta regata y la regata está prestigiando, por supuesto, a Punta del Este. Cómo se ha involucrado la gente de Punta del Este, la gente de Maldonado, para recibir a toda esta gente y el trabajo que esto le está dando a muchas de las personas que acá viven, ¿no? Y estamos viendo un Punta del Este reluciente, gente de las regatas paseando por Punta del Este, y ustedes lo están viendo, muchos visitantes que se han acercado hasta el puerto a ver estos barcos. Esta regata tiene la particularidad que es, le llaman la regata de la gente, porque es gente común y corriente, que tiene un amor por el mar, y que decide después de un entrenamiento embarcarse en esta regata, ¿no? Hemos conocido gente de muchas partes del mundo, mucha gente, distintas profesiones, hay gente que está haciendo solo esta pierna, y nos estaban diciendo anteriormente que esta es la pierna más larga que se ha hecho en Clipper, pierna se le llama al tramo, o sea, desde que salieron de Liverpool hasta Punta del Este, fue más de un mes. Creemos sin ningún lugar a duda que esta regata, que hoy esté en Punta del Este, es posesionarnos más a nivel internacional. Nosotros vemos cuando salimos al mundo que hablamos de Punta del Este, y ya Punta del Este es una marca muy fuerte. Pero hoy que esta regata esté, no compitiendo, sino participando con otros puntos como Seattle, como Nueva York, como Panamá, como dos ciudades importantes de China, creo que amerita haber el prestigio que tiene hoy Punta del Este, que esta regata llegue aquí. ¡Gracias!